Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de T-Party Games En esta ocasión estaré mostrando todo lo que tiene que ver, todo lo que contiene la demo de PES 2018 Sobre todo lo que más nos interesa es mostrar lo que tiene el equipo de Colo-Colo Que es el único equipo chileno licenciado, entre comillas, porque ya luego lo verán, las caras y sobre todo la plantilla que contiene el equipo Y como pueden ver ahí sale Neymar en el Barcelona, pero bueno, ahí estaríamos conversando luego durante el gameplay Voy a mencionar que los equipos, como dije anteriormente, Neymar se encuentra ahí porque los equipos están licenciados desde mayo de 2017 De hecho cuando uno acepta los términos, esa cosa que nadie lee, bueno yo lo leí y aparece que los equipos están licenciados Y que posterior a la fecha de salida de este juego ya contarán con todas las plantillas actualizadas Así que ahí contará por ejemplo en Colo-Colo con Jorge Valdivia y con todos los refuerzos que hubieron durante este campeonato Y ahora vamos a ver, bueno esa es la pantalla, pero quería mostrar un poco lo que es el menú Se puede ver que jugar un partido amistoso, un partido de cooperativo, 3 contra 3 Y las otras opciones están deshabilitadas Bueno, vamos a esa El equipo Colo-Colo El cual yo soy hincha Como pueden ver hay harto equipo Está Barcelona Que de hecho es el equipo portada del juego Lo cual a mí no me causa tanta gracia Pero no importa, no soy muy de Barcelona Está el Borussia Dortmund, Liverpool, Inter En el Inter podríamos ver la cara o la plantilla de este equipo Y ver la cara de Gary Medel Está el Corinthians, Flamengo, Boca Juniors, River Plate, Colo-Colo Como dije, el único equipo chileno presente en la demo Argentina, Brasil y Alemania Bueno, yo estuve probando el juego delante Bueno, cabe mencionar también que no juego este juego aparte Desde el 2012 si no me equivoco Tenía el PES 2012 El Likebox 360 Y de ahí que no lo juego Manqué un poco, perdí 3-1 Pero no importa En este video mostraré las caras de los jugadores de Colo-Colo Pero si quieren ver un gameplay dejen un buen like Y suscríbanse Y bueno, también si son de Argentina De Brasil No creo que Brasil Porque ahora en portugués Pero bueno Si quieren ver las caras de los jugadores Bueno, independiente de qué país sean Si quieren ver las caras de los jugadores De cómo funciona esta demo Dejen su buen like Suscríbanse Vamos a hacer un partido ahora Colo-Colo contra Boca El estadio El único estadio que está disponible Es el Camp Nou Y este es el estadio del Borussia Dortmund Se puede cambiar el tiempo Día, noche, verano, invierno Despejado El clima, lluvioso Nublado, lluvioso El césped que esto no Desconozco si estaba en las otras versiones del juego Las versiones anteriores Yo tampoco El estado del terreno del juego Vamos a ponerlo que sea Corto y húmedo Cotito Como pueden ver El uniforme está completamente licenciado Yo que tengo esta camiseta Porque yo soy hincha de Colo-Colo Yo tengo esta camiseta Bonita, muy bonita También está la de Boca Ahí la amarilla Y vamos a ver ahora El tema de la estrategia Que sería en este caso La plantilla Estuve yo averiguando un poco Y me di cuenta Que no puedo cambiar la alineación Yo intenté jugar con un 4-3-3 Que sería como mi formación ideal Para Colo-Colo Pero no sé por qué No puedo cambiar la alineación Simplemente porque es la de Vamos a hacer un cambio Como pueden ver La cara de los jugadores Podríamos decir Los íconos Sí se muestran sus caras reales Pero ya ahí durante el partido Van a ver que no se parecen mucho a la realidad Bueno También como dije Por ejemplo aquí en este caso Está Justo Villar y Pablo Garcés Que son porteros que ya no están en la institución Que no están en Colo-Colo Pero como dije anteriormente Los equipos están licenciados de esta demo Son de mayo de 2017 Y que posterior de la fecha de lanzamiento del juego Se van a ir actualizando las plantillas Y bueno ahí está toda la plantilla de Colo-Colo Que es Hasta Michael Ríos también Y bueno algunos jugadores de la banca También tienen sus caras licenciadas Mar González que tampoco no está Volados González Pedro Morales Brian Berger Tipe Campos, etc. Ahí también están los jugadores de Boca por si a alguien le interesa, no conozco mucho, me gusta Boca pero no conozco mucho sus jugadores Bueno eso lo vamos a dejar ahí, no puedo ver nada, las opciones las tengo configurado normal, un partido de 10 minutos Y bueno ahora vamos a poner el inicio del partido y para que vean lo que es la cara de los jugadores en el video, osea en el gameplay y en el partido La cara de los jugadores, como pueden ver, a ver, aquí era, lo siento si manqueo pero que hace tiempo que no jugamos Miren, Árvaro Salazar, más o menos, ahí está Si se parece algo, no es la cara de licenciada, pero si salía en la, o no, no recuerdo muy bien si salía en los iconos Pero si podríamos decir que se parece bastante, no es la cara de licenciada, pero si se parece bastante Barroso también, en el peinado se parece Algo Igual tiene buena gráfica del juego El juego en el 2012 si cambió bastante, bueno parece en nada, pero bueno, va a estar poco con lo importante Rito Valdés No tiene su licenciada, pero si salía en el icono de la plantilla Padez, que ahora en estos momentos está jugando en Brasil Se parece un poco a Árvaro Salazar, pero sin barba Igual se parece un poco al jugador real Luis Pedro Figueroa Que el único que tiene de parecido es en el pelo, nada malo Y el Swazor jugador seleccionado sub-20 Tampoco tiene su cara licenciada En el terreno del juego podríamos decir, pero si lo tiene dentro de la plantilla Ramón Fernández Que posteriormente de la actualización espero que sea cambiado por Jorge Valdivia El tanque Paredes, el histórico Esteban Paredes No parece en nada, 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 nada Como pueden ver Y finalmente Octavio Rivero que... Bueno, aquí yo creo que hay bastante que decir Está claro que no se parece en nada a Octavio Rivero En nada Nada, nada Pero bueno, gente Esto sería más o menos las caras del equipo titular Que trae por defecto la demo del PC Dejen su buen like si quieren que haga un gameplay mostrando Cómo hacer juego, hablando de mis primeras impresiones Así que nada, espero les haya gustado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!